Como siempre, estoy con Ernesto Peña que nos tiene... A mí siempre me dejas pensando en esto y además ese es el motivo de la comunicación, el objetivo. Ayer me decía un señor en las redes, eres un manipulador, le digo no, manipuladores son otros. Yo quiero ser comunicador. ¿Y qué es un comunicador? ¿Y qué hace un comunicador? Pues justamente comunica y nos hace sentir que soy lo que nosotros somos, como tú aquí bien lo planteas esta mañana. Te saludo, querido amigo. Te saludo con mucho afecto, pero ciertamente estamos muy lejos de tener ninguna voluntad de ser manipuladores. Somos opinadores, somos analistas de la realidad y de las cosas que van presentándose frente a nosotros y es nuestra obligación analizarlas lo más objetivamente posible. A veces la objetividad puede llegar a doler. Gabriel García Márquez, Pedro, Gabriel García Márquez pudo haber elegido muchos países para vivir y morir. Decidió, sin embargo, que México fuera su segunda patria. Es un privilegio, García Márquez es lo que literalmente se llama el padre del realismo mágico, cuando menos el máximo exponente del realismo mágico, la narrativa que altera la lógica de la realidad, la narrativa que inventa, Pedro, una realidad alternativa, inexistente y paralela. Que no es, pero que pudiera confundirse con la realidad objetiva y tangible, Pedro. ¿Hasta qué punto México, por su propia naturaleza y sus propias inclinaciones, alimentó la imaginación del autor colombiano? Esta tierra nuestra, Pedro, que fue cuna, diecinueve años de soledad, un magnífico libro de García Márquez, también es la cuna, fíjate, de los alebrijes que inventó Pedro Linares, López, seres fantásticos que pueden tener cabeza de dragón, cuerpo de salamandra, colmillos de tigre y ojos de águila. El realismo mágico es fabuloso en los libros y en la artesanía, no en nuestra vida cotidiana, no en la vida de negocios ni en la vida política, y mucho menos en la vida pública. Nada justifica, Pedro, nada justifica, México mío, que aceptes, que aceptes, y mucho menos que aplaudas y te acostumbres a un lugar que ofrece realidades alteradas frente a tus ojos donde lo impensable sucede. Y la no explicación muchas veces es la explicación. No es mi propósito, México, generar ninguna confrontación ni molestar a nadie, nunca lo es. Siento un profundo respeto por todas las formas de ser y de pensar, pero siento mucho más respeto, mucho más, por la realidad objetiva y tangible y lo real. Lo cierto hoy es que nuestro México está en emergencia. Se trata probablemente de la mayor emergencia sanitaria, económica, de seguridad y de liderazgo de la que se tenga registro en la historia nacional. Y no, 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 definitivamente no está controlada la pandemia. La crisis que vivimos se ha agravado por las malas decisiones, la deficiente planeación y la poca seriedad con la que se atienden los problemas más serios de la República. Claramente no estamos como Dinamarca a partir del pasado primero de diciembre. La caída del PIB probablemente será superior al 9% este año. Más de un millón de pequeñas y medianas empresas han desaparecido de la faz de nuestro país. 94% de las empresas que continúan luchando con esfuerzo por sobrevivir no han recibido el menor apoyo. Es casi como estar solos, México. Es casi como estar solos a la deriva. Cada uno luchando por sobrevivir por su propia cuenta. Sálvese quien pueda. Y encima de todo, encima de todo, confrontados. Es imposible lograr cosas importantes en esas condiciones. Vienen a mi cabeza, Pedro, aquellas palabras que el rabí dijo en la cruz. Él y él y lama sabachtini. Él y él y lama sabachtini. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La falta de amor humano, Pedro. La falta de amor humano, México. De consideración. De respeto de unos por otros. Es como un abandono divino. Una de las mayores y más tristes formas de pobreza es la soledad. Necesitamos unos de otros. Necesitamos siempre unos de otros. Mucho más en momentos críticos como este. No podemos estar confrontados. México no puede seguir viviendo en el realismo mágico. No se la puede creer. No se puede dejar manipular. Necesitamos entender y aceptar la realidad tangible y objetiva. Y desde esa perspectiva, encontrar unidad, entendimiento, colaboración. No hay otra salida viable. Tengo la fortuna de ser parte de un magnífico grupo de profesionales muy exitoso. Que además son atletas. Grandes corredores de distancia con una disciplina que asombra. Porque le aplican a todo lo que hacen en la vida. El liderazgo inteligente de mi amigo Fer Rivera. Y la sensatez práctica de Agustín Vargas. Han ido sumando un grupo ecléctico muy valioso de amigos. Cada uno con sus propios atributos. Corremos juntos una o dos veces por semana en algún bosque de la periferia del Valle de México. Son reuniones gratificantes de trabajo físico. Y sin querer se han convertido también en reuniones de gran reflexión. El domingo pasado, terminando de correr, platicaba con Malan, Ricardo González. Un amigo queridísimo, deportista extremo de tiempo completo. Y exjugador, fíjate, de fútbol de primera división aquí mismo en México. Bueno, platicamos sobre la profunda crisis. No solo por los efectos de la pandemia. Sino por el poder desintegrador, debilitador del realismo mágico en el que estamos metidos en México. Todos los líderes populistas postmodernos, no nada más los mexicanos. Todos los líderes populistas postmodernos del mundo. Han convertido a la política en una expresión muy peligrosa del realismo mágico. Que no es divertida. Desde Inglaterra, el primer ministro Boris Johnson insiste todavía en que Brexit va a convertir a la Gran Bretaña en una potencia económica. Cuando la realidad objetiva asegura justamente lo contrario en Rusia. Putin no se causa, no se cansa de acusar y culpar a Occidente de todos los males que sus propias muy malas decisiones le han ocasionado a su país. En los Estados Unidos, increíble Donald Trump, mañosamente sigue intentando imponer sin éxito el mito de un fraude inexistente en la elección presidencial. Y en México, en México conoces muy bien cómo están las cosas. La única manera de superar esta enorme crisis, dice Malan, es aceptando la realidad tal como es y cambiando de actitud mental. Es justamente lo que hizo, me platica Malan, el entrenador de los Knicks de Nueva York para llevarlos al campeonato de la NBA. Ubuntu, Ubuntu es una elección de vida. Me dice Malan, tienes que ver la serie Playbook, el manual del juego. Está en Netflix, es muy buena, la tienes que ver, Ernesto. Sin duda la voy a ver. Ubuntu, Pedro, Ubuntu es una actitud mental enfocada en el respeto y la consideración por los demás. Es una regla ética sudafricana que se concentra en perfeccionar las relaciones de colaboración efectiva de unos con otros para alcanzar metas relevantes. Es una actitud mental generalizada que contagió a Mandela y que Mandela trasladó a todo Sudáfrica y sirvió de base para resolver, restablecer el orden y generar prosperidad en Sudáfrica después del terrible apartheid. La palabra Ubuntu proviene de la lengua azul, lo es visto como un modelo de vida basado en comprender, fíjate bien, basado en comprender, en aceptar y dar buen trato a los demás, sin menospreciar a nadie, sin denostar a nadie, sin sobreestimar tampoco a nadie, sin envidiar a nadie. Buscando siempre la colaboración y el éxito compartido, buscando la calidad humana en cada uno de nosotros. Es la base del trabajo en equipo y del progreso de una sociedad en cualquier campo de actividad. Para estudiar el razonamiento Ubuntu, una antropóloga propuso un juego de competencia a un grupo de niños de una tribu africana. Fíjate, puso una canasta llena de frutas bajo un árbol que daba una excelente sombra en un día muy cálido, lleno de sol. Alejó a los niños varios metros, unos 50 metros y les dijo, ok niños, pónganse en línea todos parejitos. Cuando les dé la señal, tienen que correr hasta la canasta. El primero que llegue a la canasta se queda con todas las frutas y tiene derecho a pasar la tarde disfrutándolas. La antropóloga dio entonces la señal, los niños, sin embargo, antes de salir corriendo cada uno por su parte, no se apresuraron, se tomaron todos de la mano y corrieron juntos en línea hasta el árbol donde estaba la canasta con fruta para lograr llegar todos juntos al mismo tiempo. Se sentaron entonces alrededor de la canasta y ordenadamente disfrutaron juntos todos el premio. Se repartieron la fruta asegurando que todos tuvieran suficiente. Una persona Ubuntu busca siempre la generosidad, la solidaridad, colaboración con los demás. Entienden que el egoísmo, la polarización, la discordia y la confrontación acaban siendo siempre autodestructivas. Es esta lógica la que dignifica, la que unifica a las personas y a las sociedades. Entonces aplaudo en esta misma lógica que el PAN, el PRI y el PRD hayan acordado una alianza parcial para la elección del 2021. Es un buen principio, sin duda, que me encanta. Sería mucho mejor que la alianza no fuera parcial, sino amplia. Ubuntu y comprometida de verdad con el bien del país, no con el bien unilateral de cada uno. Ubuntu y que la alianza fuera todavía más amplia. Se invitara a Movimiento Ciudadano, se invitara a los principales grupos de la sociedad civil que están muy activos. Se invitara a la sociedad civil. Porque estoy de acuerdo con mi amigo Agustín Vargas. Si al final resulta que los candidatos son los mismos políticos de siempre, bajo distintas siglas, difícilmente, muy difícilmente, las cosas van a cambiar para bien en el Congreso. Y pasada la elección, cada quien jalará por su lado. Es este un buen momento para integrar candidaturas auténticamente ciudadanas en ese plan. Es este un buen momento para que México se unifique, trabaje en equipo y cambie de actitud. Lo verdaderamente importante es que México gane. Eso es lo importante, que México gane, que todos ganen. Ubuntu, yo soy, solo si nosotros somos. Yo soy porque nosotros somos. El bien común es el bien propio. O dicho en tus palabras, Pedro, que me encantan. Estamos unidos, mexicanos. Estamos unidos, mexicanos. Estamos unidos, mexicanos. Qué hermoso que así fuera. Gracias, como siempre, querido amigo. Es posible. Ya lo creo que sí. Ubuntu, para ti también. Ubuntu. Gracias.